¡Hola! Bienvenidos a mi canal Leer Es Crecer y hoy les quiero compartir de esta historia que se llama La Señora de C.H. Spurgeon Ella, ella, bueno, el autor es Charles Ray y es muy corto, lo puedes leer en dos días aproximadamente Tiene 128 páginas Bueno, para saber quién era la señora Spurgeon, tenemos que saber quién es el señor Spurgeon Tres cosas muy importantes Número uno, su apodo es el príncipe de los predicadores Él ha sido el predicador más grande de todos los tiempos Número dos, él llevó a muchas, 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 muchas personas a través de la Biblia a Cristo y fueron salvos así Y número tres, es que, es que, es que, es que él, pues, fue, él predicaba 10 veces a la semana en lugares diferentes ¡Diferentes! Imagínense lo pechado Bueno, ahora vamos a aprender de la señora de C.H. Spurgeon Bueno, ella se llamaba Susana Thompson, pero después se llamó Susana Spurgeon Entonces, Susana, pues, no conocía al señor cuando era adolescente O cuando era niña, infantil, por decirlo así Y luego, la, entonces, luego los, 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 la, la, ella cuando la invitaron a la iglesia a sus amigos dijo Bueno, mire, y adivinen quién estaba predicando El pastor Spurgeon Bueno, ella no le parecía que era bonito, ni elegante, ni hermoso Ni siquiera le gustaba su acento campesino Pero después, ella dejó Bueno, entonces empezó a aprender Y él, al ver que le gustaba tanto Le regaló una copia del Progreso del Peregrino Que, el Progreso del Peregrino, que él ya había leído varias veces Igual que yo, el autor es John Bunyan Él tiene mucho que hablar Pero esa es otra historia Bueno, acá, entonces, luego ellos se enamoraron Se volvieron novios Dos años después se casaron Y un año después tuvieron gemelos Que se llamaban Thomas y Charles Listo Ella, cuando, ella también, pues, el esposo tenía 12.000 libros Era como una biblioteca pública Y, pues, él escribía libros también Y, pues, entonces, él escribía este libro Lectures to my students Por si es Spurgeon Y ella vio que, pues, esos libros eran muy importantes Y que todos los debían tener Eran tan importantes Y, pues, decidí En el libro, de hecho, dice algo de eso Los libros son verdaderamente unas herramientas Están necesarias para el ministro Y, pues, los libros son para el banco del carpintero El cepillo y el martillo Y la sierra Entonces, ahí está diciéndonos Que es muy importante Y ellos entregaron su vida Ella entregó su vida a eso De hecho, miren esto En Marcos 10.45 En Marcos capítulo 10.45 Dice Porque el hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir Para dar su vida En rescate por muchos Ahora El pastor Spurgeon Y la señora Spurgeon No se sacrificaron Pero sí entregaron sus vidas Al trabajo Y el servicio de Dios Y, de hecho, hicieron la fundación para libros Que al mismo tiempo Ella plantó un limonero Porque se le vino una idea a la cabeza ¿Por qué no puedo compartirle todos esos libros A todos los pastores pobres? Entonces, después Entonces, ella al mismo tiempo Ella también creó otras dos fundaciones Una era para la ropa Y para las necesidades de los pastores pobres Y otra era de comida Listo Y después, eso se volvió muy grande Ahora La incógnita La incógnita es esta Que ella Pues Ella Normalmente cuando el pastor Spurgeon Iba de viajes Normalmente él decía ¿Quieres algo? Algo que quieras Pídeme lo que quieras Pues, o sea Que pueda Que pueda pagar Y ella nunca le pedía nada Pero un día Un día Ella le dijo Quiero estas dos cosas Y él dijo como que ¿Qué? Estas dos cosas Pero cuestan mucho Ellos eran pastores pobres De hecho, murieron pobres Porque Como pues Como pues Ellos Como ellos Pues eran muy Muy pobres Porque pues Ellos entregaban 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 Eran muy generosos Y también a la fundación Tenían que entregar A las tres fundaciones Bueno Entonces Las otras dos cosas Tienen que averiguar Cuáles eran Y si Y si él Y si él Pudo Dárselas Por el milagro A través de Cristo Leanse El libro Muy muy interesante Me gustó mucho Espero que a ustedes También les guste Si se los llegan A leer Que espero que sí Y me encanta La Biblia Es algo que pues No puedo vivir Porque pues es verdad Y recuerden Que leer Es crecer Bye Bye Chau Chau Gracias.